Hoy te enseñaremos cómo hacer bolón de verde. Recuerda que este video es traído gracias a Bicarbonato Casero Sello Azul. Lavamos, pelamos y remojamos los plátanos verdes. En una olla hervimos de agua, colocamos sal y cocinamos del verde por 30 minutos. Molemos o aplastamos del verde. Colocamos sal, mantequilla y amasamos hasta formar una masa. Rallamos el queso. Formamos bolas pequeñas con la masa. Hacemos un agujero en el centro de cada bola y lo rellenamos con queso. Cerramos las bolas y freímos en aceite hirviendo. Esperamos a que estén doradas completamente y servimos. ¡Gracias! ¡Gracias!